Buenas noches a todos, bienvenidos a este pequeñito shibur, después de haber finalizado su papá. Sí, chocó para todos, feliz comienzo de hoy en semana. He realizado un sefer toira, sí, un sefer toira, sí, sefer de este, by Krav, ¿no? Libro de by Krav, libro de la víctima, hemos finalizado, Hasah, Hasma, Benihaz, ¿no? Y vamos a ya comenzar el libro de Bamis. Vamos a detener un poquito a lo último de Gotay, sí, y espero que te haya un maravilloso sabato, sí. Realmente ha sido un día muy, muy hermoso, lleno de emociones, sí. Y quiero pues llevar a punto, antes de comenzar el tema que era el pequeñito shibur, sí. Estaba escuchando el pequeño shibur que habló el camino y habló de dos puntos muy importantes. En la vida, sí, se le puede preguntar a una persona, si creen en Dios, muy bien, se van a decir, sí, yo creo en Dios, sí. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es que la realidad, sí, es la realidad, ¿bien? Yo creo que todo el mundo puede, inclusive, le preguntaron a la muchacha que trabaja en la sinagoga, ella es mexicana, y le preguntaron si creen en Dios, sí, y ella dijo que sí, sí. Pero una cosa es que, como le digo, ¿verdad? Creer en Dios, todo el mundo cree, todo el mundo cree en algo, sí. Todo el mundo tiene una creencia en algo, pero no es lo mismo cuando lo hacemos realidad, ¿sí? Cuando no solamente se queda en una creencia, pero realmente no, ¿qué? No nos deleitamos, es como cumplir una cosa, ¿sí? Voy a comprar una misma, veo a una persona, le doy una sedaca, Baruch Hashem, ¿sí? Voy a comprar una misma, compré una misma, soy bondadoso, le ayudo a la persona, pero no hubo qué. Le faltó algo, la acción, ¿sí? La actitud, ¿qué faltó qué? El deleite, la acción le faltó algo. Claro, y se cumplió una misma, pero no cumplió la misma, realmente no cumplió una misma, ¿sí? Se le quedó algo, y es la del deleite, ¿sí? Y eso es lo que hace diferente a la persona cuando hace, cumple una misma, ¿sí? Cuando se deleita en lo que está haciendo, cuando se alegra en lo que está haciendo, ¿sí? Si lo hace como un robot, pues voy a ayudar a una persona, voy a ayudar aquí, pero realmente no hay un deleite, no hay una zinja, una alegría, pues se quedó como que el auto con poca gasolina se quedó, ¿sí? No, no corrió, no corrió más nada, ¿sí? Así que es importante una cosa, ¿sí? Saber que cuando está el día bonito, todo el mundo creemos, ¿sí? Salimos a la calle, está bonito el día, estamos felices, y cuando empieza a llover, como que cambiamos el panorama, ¿sí? Ya dejé de estar alegre, ya se me dañó el día, ¿sí? Ya dejé de creer todo, ¿sí? Pero no, la persona que está siempre alegre, se disfruta también en la lluvia, empieza a bailar en la lluvia. Gracias a cada brujo, ¿sí? Porque me diste un día lleno de luz, y ahora puedo avanzar y alegrarme con la lluvia, ¿sí? Y eso vemos que es lo que dice sus lluvias en su momento, ¿sí? Vamos a tocar varios puntos, algo rapidito, ¿sí? No quiero extenderme mucho para que se vayan, descansen. En el 26.3 dice, mis decretos profesan, ¿sí? En el 26.3, si mis decretos profesan, ¿sí? Y mis mandamientos observan y los practican, les concederé lluvias en su momento, y darán la tierra a su producto, y el árbol al campo dará su fruto, ¿sí? Cuando dice el versículo, contiene tres frases, ¿sí? Que parecen ser repeticiones. Mis decretos profesan y mis mandamientos observan y los practican. Debe, ¿sí? Haché Bessé que le va a decir, bueno, dice eso, mis decretos, ¿verdad? Mis decretos profesan y los practican. Vamos a poner, vamos, no. Y si mis decretos, ¿sí? Si mis decretos y mis mandamientos observan. Observan o algo así, ¿sí? O practican, ¿sí? Pero hay tres puntos, profesan, observan y practican. ¿Sí? Y mis decretos y mis mandamientos, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? El sentido de la misma es conjunto en el siguiente. Si mis decretos profesan, a cada uno lo que está diciendo, dedicándose al estudio intensivo de la actualidad con la intención de que él mismo los conduzca a observar mis mandamientos como es debido, ¿sí? No solamente, por ejemplo, voy a, 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 entro a mi padre y, pues, me levanto como que muy marmorado, ¿sí? No, me levanto, no solamente me levanto, le busco la silla y lo siento, ¿sí? Me estoy deleitando, ¿sí? Ver a mi padre feliz, ¿sí? Es lo mismo que pasa en el Shabbat. Cualquier persona, estaba hablando con mi estudiante, tal cual persona puede saber el Shabbat, ¿sí? Todo el mundo puede guardar el Shabbat, todo el mundo, ¿sí? Pero no es lo mismo guardar Shabbat que deleitante en el Shabbat, ¿sí? Me estaba comentando que en invierno el Shabbat es más corto y en verano es más largo, ¿sí? Pero la persona que está realmente alegre porque el rey está, ¿qué? Delante, esa persona va a buscar miles de pretextos para que el rey se pueda, que se quede ahí. No se quiere ni ir, esa persona empieza a que, no, vamos a hacer esto más, vamos a hacer acá, vamos a hacer... ¿Por qué? Porque a cada uno no te desea que el rey se vaya, ¿sí? Es un día tan especial y yo me quiero deleitar, quiero seguir bailando lo mismo, ¿sí? Que cuando está, que el día está soleado y empieza a llover y empiezo a bailar también, ¿sí? Porque todo proviene de la cabrujo, ¿por qué me voy a deleitar? ¿Sí? ¿Por qué me voy a deleitar? ¿Por qué me voy a alegrar solamente cuando está lloviendo, cuando está haciendo el sol y me voy a enojar cuando está lloviendo? No, al contrario, ahora me voy a seguir deleitando, ¿sí? Porque tanto el sol como la lluvia son bendiciones a cada brujo, ¿sí? Muy bien. Y dice, practicando los hechos merecen la bendición con ella, ¿sí? Se opone a la persona, ¿sí? Más mis mandamientos, ¿cómo es debido? ¿Debido? ¿Sí? Con deleite, con alegría, con sinjá. Sabemos que la toira es comparada con agua, ¿sí? Con manantial, ¿sí? Así como el ser humano, así como la creación necesita la lluvia en su momento, ¿sí? Para que, para regar la cosecha, ¿verdad? Las lluvias son necesarias para regar la cosecha, pero también son necesarias por el clima y el suministro de agua, ¿sí? Y por consiguiente, la humana, ¿sí? ¿Ve? Que no solamente es para la cosecha, la cosecha, ¿sí? Así que, la persona es la toira, ¿sí? Esa persona está extrayendo agua para su vida, ¿sí? Y esa persona, entonces, ¿qué? Las bendiciones serán tan completas que incluso la lluvia llegará el momento cuando incomoda a la gente, pero cuando no incomoda a la gente, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo en la noche se va cuando la gente suele permanecer dentro de sus hogares? No hace mucho estaba lloviendo, salí de la sinagoga y me puse a bailar. Estaba contento. Estaba lloviendo, ¿sí? Estaba feliz. Y sabe que ni me refrié ni nada, ni me, ni catarro me dio, ¿sí? Estaba feliz. Llegué aquí a la casa feliz. ¿Sí? ¿Eh? Por algo, a cada uno para hacer las cosas. Vamos a ver. Para uno dice paz, ¿sí? En el 6, 26 dice, y daré para la tierra, paz, al mencionar la palabra paz, como el colonario de todas las bendiciones anteriores, la toila enseña que la paz equivale a todas las bendiciones combinadas. Para tener la persona paz, uno busca la paz. La paz está en tu interior. Dice, tú tienes paz, cuando tú compras toila que te deleitas, ¿sí? Porque la toila no es una esclavitud, como muchos piensan. La toila es que libertad, la toila es que es una libertad que hace que la persona ¿qué? Pueda ¿qué? Convivir con acá y qué mayor ¿sí? Qué mayor placer, qué mayor regocijo y deleite que acá puede vivir en la persona. ¿Sí? No sé que esa persona va a tener paz. ¿Sí? Esa es la verdadera paz. La persona que piensa que busca paz en la calle o exterior es un paz. ¿Sí? La paz está en tu interior, cómo tú te comportes con Dios y si tú tienes una buena relación tienes paz. ¿Sí? Y la espada no pasará, la bendición de paz estará tan presente que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Sí? Muy bien. En la vida le decimos en la oscuridad, no existe la oscuridad, la oscuridad, el problema de la oscuridad es la falta de luz. La oscuridad no existe. La oscuridad llega cuando no hay luz. ¿Sí? ¿Bien? Ahora mismo estamos de noche en algunas partes, ¿sí? Pero la oscuridad no existe. Si el sol estuviera, la oscuridad no existiera. So, cuando la persona no tiene luz, tiene oscuridad, ¿sí? Pero es falta de luz, falta de tu vida. ¿Y cómo alcanzamos esa luz a través de la tu vida? ¿Cómo alcanzamos esa paz que es luz a través de la tu vida? ¿Sí? Cuando realmente una persona dice que cree en Dios, ¿sí? Y no es su acto de ir a la tu vida, realmente se está contradiciendo en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Todo el mundo no puede creer en Dios. ¿Sí? Todo el mundo puede creer en Dios, todo el mundo puede creer en algo. ¿Sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? El deleite que hace a los brujú, ¿sí? ¿Cómo que comportas a través de la hacia él? ¿Sí? Cuando la persona tiene tu vida, cuando esa persona estudia tu vida, cuando esa persona realmente deleita la tu vida, es deleite con la cara de los brujú. ¿Por qué? Porque eso es creer en Dios, creer que Él desea lo mejor para mí. Yo demostrar cuánto yo creo en la cara de los brujú. ¿Sí? Es la tu vida. Una vez más. En el 2614, más si no me escuchan, es decir, si no se dedican a la tu vida, si ustedes se niegan a estudiar, es inevitable que todo termine en que no harán los mandamientos estos. Sí, sí. Cuando dicen, más si no me escuchan, está hablando de la tu vida. ¿Sí? Pero hay algo más aquí. Todos los mandamientos estos, ¿sí? Cuando dice, en el 14, más si no me escuchan y no hacen todos los mandamientos estos, ¿sí? Y mis decretos repudian y mis leches rechazan su ser para no hacer todos mis mandamientos, para anular mi pasto. También yo haré lo mismo para ustedes. Ordenaré sobre ustedes pan y colección inflamatoria y fiebre abrazadora que debilitan los ojos y minan la salud de las almas y sembrará en vano su semilla, pues la consumirá sus enemigos. ¿Sí? Lo que piensa, ¿verdad? Otra, otra de mis que es el diablo, que es el enemigo, que hace todas esas cosas, la actualidad le está diciendo a la persona no es ningún enemigo, no es ningún diablo, no es nadie, soy yo el que hago las cosas. ¿Sí? Por eso vemos que en esta parte de la hay siete que hago la serie de castigos, ¿sí? Pero cinco series de castigos creo que es, ¿sí? Y acá lo que está diciendo a pesar de todo no me escuchan incluso más lo castigaré y después del 21 si se conducen conmigo rectamente y no aceptan escucharme le aceptaré un adicional y vemos el 23 y a pesar de ello no se confían hacia mí y se conducen conmigo rectamente me conduciré yo también con ustedes rectamente y en el 27 dice y a pesar de ello no me conmigo y se conducen conmigo rectamente me conduciré con ustedes en pura genética y los corrigiré a ustedes no hay ningún diablo que haga las he sacado es para ¿sí? claro que no es para que para destruir a nadie sino para ponerle para que despierte aquí ante la persona despierte el pueblo ¿sí? el propósito de Dios es apagar la llama de luz de toda que hay en la persona el pueblo judío ¿sí? ¿sí? y la persona es que no son judías que inclusive aquí lo dice ¿sí? habla del procedimiento de residentes el procedimiento es que es casi converso sincero aunque hay muchos hoy en día que se conviven pero realmente no están para servir a cada grupo y eso no se considera converso ¿sí? aunque un veidí paciente como siempre he dicho el que te tiene que dar la firma final a cada grupo y si él no está ahí no está la firma no eres ningún converso porque no es un relajo ahora también habla de residente ¿sí? residente está hablando a persona que cumple las siete leyes enoá ¿sí? muy bien es el residente sacaron un le estás diciendo a todos esto es lo que te va a suceder ¿sí? tanto el pueblo como el extranjero como el proselito y el residente ¿sí? muy bien esto es lo que te va a suceder una persona que empieza que todo es coincidencia empieza a ver que todo es coincidencia que las cosas pasan así que es el diablo que es aquello que es lo otro aquí no hijo es la mano la que ha dado el balujú que te está diciendo despierta ¿sí? pero el punto es que decimos no Dios es bueno por eso es que te está despertando porque es bueno si fuera malo ni le importaba que te quedas dormido ¿sí? todo lo que viene del shamay aunque uno piense que es malo es bueno todo lo que viene del cielo aunque uno piense que es malo es bueno vemos que la munición comienza con una reacción pecaminosa en cara vamos a ver algo interesante aquí también la persona quizá es un pecadito y esa la dice mira es un pecadito nada más no te recupes esa la persona cayó en la trampa de la araña ¿sí? y después para zafarse de la trampa realmente va a ser fuerte ¿sí? porque entonces cuando ya cae en la trampa de araña si la persona realmente no es fuerte y continúa porque hay que continuar ¿sí? lo que va a hacer es que esa cadena es una acción pecaminosa va a encadena va a encadenar ¿sí? otra 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 si la persona no hace retorno con rapidez el veneno va a correr y va a que destruir ¿sí? a la persona los cuida a todos ¿sí? es como cuando te pita si no traes el veneno se te va te va a matar es que extraer el veneno claro que no lo puedes tragar ¿sí? como hace el chapulín tienes que sacarlo y botarlo ¿sí? viene el veneno la persona comienza a no dedicarse a estudios de la toira yo no puedo ay eso no es para mí como muchas personas ¿verdad? unos judías que no siguen la toira eso no es para mí hay una persona que dijeron a unos judíos dijeron si hubiera hambre en el mundo y ahí dijera solamente para judíos ese alimento es para judíos tú no pelearías por ese alimento la persona dice claro si tengo hambre lo mismo es pelear la toira la toira es para todo aquel que desee por eso dice con eso también ¿sí? claro en el judaísmo no buscamos con besos ¿sí? ¿por qué no buscamos con besos? porque la toira no es una cosa que yo te puedo ofrecer y tú la quieras recibir sin ningún interés ¿sí? es como ponderte la toira y ponerla en una cajita y guardarla y ni cuidarla ¿sí? como el sabá sabá todo el mundo cuida el sabá lo pongo en una cajita y no lo cuido sabá no es cuidar un sabá el sabá es que es deleitar te es gozar en el sabá ¿sí? un día que es un día de descanso no un día ¿para qué? para tú crecer ¿sí? para tú ser feliz ¿sí? ¿sí? hay tantas cosas que puede ser un sabá pero si tú vas a hacer un sabá puedes sacar y puedes hacer ay pero oí el sabá es muy largo y dices ¡no! ¡no! si el sabá que sea puede ser dos días mejor todavía eso es lo que tienes que hacer ¿sí? porque tienes al rey delante de ti ¿sí? así que la persona comienza a no dedicar a eso de la tuya ¿para qué? ya empieza que a gustarle que el pecado que hizo ¿sí? ya el veneno está empezando a correr empezando a trabajar dejó de educar de la estudia de la estudia de la estudia ¿sí? 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 personas que inclusive dicen ¡ah! yo quiero que Dios me conté de su estudia personas que no son judías que están estudiando de la estudia están creciendo ¿sí? yo tengo una estudia mis estudiantes no son judíos menos Israel que es judío ¿sí? pero mis estudiantes no son judíos pero yo veo su crecimiento ¿sí? me siento a hablar con ellos yo veo su crecimiento ¿sí? no hay que ser judío lo que hay que hacer es que Adán ¿sí? quiere ser ¿qué? ¿qué? hijo de Dios ¿sí? es el príncipe porque hijo es el príncipe del reino de Dios ¿sí? ¿sí bien? cuando uno quiere realmente cuando uno dice quiere amar a Dios uno lo demuestra ¿sí? fuerza ¿sí? uno empieza a demostrarle a Dios y Dios entonces dice tú quieres ser Dios yo te voy a hacer las cosas como Dios a su yogarte a lo que Adán dice eso es amor ¿sí? como un padre un padre le dice a su hijo no salas y el hijo se va eso no es amor y después viene a las demás y dice papá te amo es amor ¿sí? eso es interés son dos cosas diferentes persona cuando ama a cada brujo lo ama sin pedirle nada gracias a cada brujo gracias 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 ¿por qué? porque sabe que a cada dos le va a dar lo necesario y como le da lo necesario tiene que más no tiene que las preocupaciones de estar pensando en lo que necesita ahí se me va a dar y yo todo el tiempo ¿qué? él se encarga de que de mi sustento yo me encargo de que de editarme con él ¿sí? estudiar toira de crecer realmente no de sacarlo de esa cajita ¿sí? desvalorada sino de darle valor ¿sí? darle realmente valor a cada brujo dos en definitiva le vemos que la persona en definitiva no realizará los mandamientos ¿sí? c cayendo al extremo de enojarse contra quienes son los fieles de la toira como lo vemos las personas no judías ¿sí? y judías también ¿sí? que se abandona la toira ¿sí? abandona la toira y empiezan a enojarse ¿sí? contra aquel que estudia que el fiel estudia la toira ¿sí? empiezan a hablar que si aquello o otro ¿sí? para aquí para allá ¿sí? muy bonitos se ven por fuera y son diferentes por dentro ustedes saben que antes yo decía eso hace años atrás yo decía eso y cuando vayan a ese a cada uno me perdonó ¿sí? porque hay personas que pueden vestir muy bonito por fuera pero son más hermosos por dentro solamente por fuera porque es su propio en su profesión ¿sí? pero son muy bonitos por dentro ¿sí? si a cada uno te puso una persona ¿sí? para que te ayude es porque Hashem sabe que esa persona tiene algo bueno por dentro todos tenemos buenas cosas por dentro lo que pasa es que no lo sabemos aprovechar no lo sabemos valorar ese es el problema ¿sí? le hablé que era colpita oye salí fuerte pero con mucho cariño ¿sí? 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 lo que pasa es que no sabe la persona no sabemos como seres humanos aprovechar ni valorar lo que hay dentro de nosotros pensamos que todo es exterior lo que aquí pues yo tengo mi carro tengo eso ya eso es todo ya eso es todo ¿sí? ¿sí? pero por dentro siento un vacío no sé ustedes así yo me sentí antes por dentro podía ir a un tonedecito a bailes a cosas y salí al lugar y me sentía vacío ¿sí? ¿por qué? porque ese vacío es cuando no sabe valorar lo que tiene dentro ¿sí? lo está desperdiciando en cosas que no tiene en su mente nada de valor lo tomo y mañana lo dejo ¿sí? como el hombre que tiene una esposa y la cambia por otra ¿sí? ¿sí? que la cambia por otra ¿sí? igual viceversa ¿sí? cuando no sabe realmente valorar esa media naranja esa alma que que Hashem le dio especial claro no tienes son dos almas diferentes o tienen que empezar que a trabajar para acoplarse es como dos imanes ¿sí? dos imanes muy separados hay unos shivur muy bonitos que comparto en Shalom Bay en el grupo de WhatsApp del rabino este de Hashem Salomón ¿sí? muy muy hermosos ¿sí? Maru Hashem ¿sí? ¿sí? las almas los matrimonios son como dos imanes que no se van a unirse van a encontrarse con diferencias ¿sí? ¿sí? pero cuando la persona sabe valorar lo que Dios le dio ¿sí? lo empieza a trabajar es como la tuya cuando la persona sabe valorar la tuya está valorando su vida ¿por qué? no tiene de yo decir y no valorar lo que Dios hace es como que está incompleto ¿sí? me levanté abrí los ojitos muy bien Maru Hashem ¿sí? el agradecimiento necesita tener deleite también porque si tú dices un agradecimiento gracias Hashem pero sin ningún gozo es como si no hubieses hecho nada ¿sí? lo mismo en el matrimonio ¿sí? la persona comienza que ahora cuando yo me voy a casar ¿sí? yo estoy aprendiendo antes de casarnos ¿sí? siempre me voy a casar ¿sí? como ella lo sabe hay que aprender primero no me quiero tirar así porque yo soy persona que me digo me enseñaron así con mi familia con mi abuelo ¿sí? la paz y una vez el vecino viene y le dice a mi abuela le estaba como que floreciendo el alma andan florecitas y le dice dice usted ¿verdad? está está viuda me dice no hijo yo estoy casada pero su esposo falleció dice sí pero eso no me dice a mí que yo estoy divorciada aunque mi esposo esté me haya fallecido sigue siendo mi esposo hasta el día que yo muera hasta el día que yo muera sigue siendo mi esposo el señor se queda la miro más más la miro wow ¿sí? porque la fidelidad la fidelidad no termina cuando tu pareja se muere la fidelidad es eterna así como es con la cada es por ojo ¿sí? la fidelidad con la cada es por ojo tiene que ser eterna ¿sí? persona que piensa hay un mundo solamente hay un solo mundo vive la vida como es yo será vive la vida que la vida es una no la vida tiene después de la muerte ¿sí? y eso es lo que lo que lo que hagan las cosas bien reservar se recompensa para el Oranabá y lo que no para el Panankei no ¿sí? vamos a seguir para terminar vemos que después impedirán que otros la sostéguen odiarán a los sabios que exponen la ordenanza ¿sí? por eso vemos que muchas personas dicen ah la toida es esclavitud ya te voy a decir algo no sé esa es mi opinión personal ¿sí? para mí la toida es libertad ¿sí? realmente antes yo no seguía la toida pero desde que la abracé es mi libertad ¿sí? me enamoré de la toida no fue fácil no fue fácil ¿sí? pero cada vez Hashem dejaba ver realmente una hermosa huella en mi vida hasta que terminó enamorándome hasta que terminó enamorándome ¿sí? y hay personas que es una esclavitud esclavitud es no tener toida esclavitud es no tener a cada a tu lado es decir que está a tu lado pero no lo está ¿sí? porque cuando uno está al lado uno está al lado a cada uno hace que busca alegrar a cada busca alegrar a esa rey del rey al santo bendito uno se esfuerza para alegrar para demostrar yo estoy a tu lado ¿sí? impedirán que otros impedirán que otros la observen ¿sí? empezaran a hacer ¿verdad? decirle cosas no, mira tú no necesitas hacer una toida mira esto mira lo otro ¿sí? muy bien el veneno sigue corriendo ¿sí? el veneno sigue corriendo de un lado a otro sigue paseando las personas eso lo vemos ¿sí? o no con tanta gente no judía que no sea la toida no, no hay toida no tienes que hacer eso eso es ley de hombre eso aquello eso acá ¿sí? pero yo te digo una cosa es mentira no hay toida así te dice no hay toida ¿sí? cuando tú no tienes toida comete mucho errores ¿sí? no estoy diciendo que en la actualidad la persona no vaya a cometer errores como los humanos ¿sí? pero ya los errores van creciendo menos 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 porque ya cuando la persona comienza a enamorarse y cuando ya la persona sejina ya esa persona se convierte en un pequeño miscán en un pequeño tabernáculo y la sejina comienza a vivir con esa persona la persona ya va a qué ya va a ser menos va a cuidar tanto la sejina ¿sí? va a estar enamorado tanto ¿verdad? de la sejina de la presencia divina que ya va a ser menos ¿sí? eso es lo que me gusta mucho de Rabino Simón Bayoja él se dedicó ahí a fuerza ¿sí? y el Abiyakiba también ¿sí? muchos más hay una cosa que aprendí en la vida ¿sí? y le doy gracias a cada grupo a lo mejor a veces uno siente que uno no puede hacer las cosas o que uno no sabe dar clase o que esto o lo otro pero hay un Rabino que me mandó un mensaje y le doy las gracias me gusta tu consistencia a lo mejor no sabe todavía mucho pero es una persona que no te sabe detener estás consciente contándote contándote estás forzándote ahí esfuerzo te das esfuerzo ¿sí? esforzándote para lograrlo para lograrlo para lograrlo ¿sí? no te dejas vencer y sigue sigue y sigue eso me ayuda mucho que escuchó un video ¿la? escuchó un video mío y me dice tú a lo mejor no sabes mucho pero hay algo que si tienes eres muy consciente muy constante tienes perseverancia persevera y sigue constante tanto eso te va a llevar realmente al camino que a cada grupo quiere que tengas y por último negarán que los mandamientos promeden de Dios que eso lo vemos ¿eh? como otras ¿verdad? otras religiones que dicen no eso no son mandamientos eso son cosas de hombres eso no proviene de Dios es decir que los mismos son mis ordenanzas ¿sí? todo este a cada grupo está tuya eso lo escribió un hombre no le escuchas eso será será mala inclinación ¿sí? ¿sí? si el pueblo judío serán luces serán luces ¿verdad? para las naciones ¿sí? serán luz para las naciones ¿sí? bien tenemos que saber que nosotros judíos somos ¿qué? no pertenecemos de este mundo ahora no sé estamos ¿verdad? pertenecemos a ahora no sé para decir disculpas reino celestial ¿sí? venimos aquí ¿a qué? a ser luz ¿sí? a traer la toira como dice Moshe que la trajo y a enseñarle a las naciones a cómo deben de qué de ser luz ¿sí? la oscuridad no existe la oscuridad existe por falta de la luz usted está oscuro y paga una luz y se paga la oscuridad apaga la luz y vuelve la oscuridad ¿sí? entonces por falta de luz ¿y dónde está la luz? a través de la toira para mis pies en su camino ¿sí? ¿sí? para mis pies su palabra está diciendo está hablando de luz ¿sí? y las personas que negarán la existencia misma de Dios con quienes forjamos el pacto personas que dicen no hay pacto hay un nuevo pacto no sé qué invento es eso no hay ningún nuevo pacto ¿sí? cuando acá lo burujú va a ser un nuevo pacto va a hablar a todo el mundo ¿sí? no hay ningún pacto el nuevo pacto es cuando la palabra ¿sí? que hay que inclusive la toira va a existir ahí teniente ¿sí? porque si la toira no existe no existirá Dios tampoco ¿sí? porque esa toira es la boca de Dios ¿sí? y escucharla es un deleite no es un pesar ni tampoco un esclavito ¿sí? bueno hijos gracias a Carlos burujú desde Alec era un pequeño shibur digo perdón se fue con el shibur pero las palabras que acá burujú quiso poner en mí espero que hayan tenido un maravilloso día saludando a todos que tengan salud sustento que sus peticiones sean respondidas que se fuercen cada día encontrar y buscar la toira que hayan pasado un maravilloso sabato con su familia que reciban esta maravillosa semana ¿sí? con un nuevo libro ¿verdad? con un nuevo tema de estudio que podamos cada día crecer más 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 y que podamos realmente apegarnos más y delitarnos en las mesbolas y en su toira saludos a José Romero a Nuri García y a Elisa Villasmir y a todos vayan a escuchar el video ya esta semana vamos a estar transmitiendo a través de algunos van a ser a través de Facebook otros a través de YouTube para para combinar suscríbanse a nuestro canal de YouTube ¿sí? porque voy a dar clases acá y clases allá en vivo ¿sí? inclusive va a haber un momento de que pongan preguntas a través del chat o estamos preparando todo eso ¿sí? así que que cada uno nos ayude linda noche a todos gracias por darnos el Sejú de tenerlos en esta noche un abrazote grande y que mañana puedan recibir este maravilloso día lleno de bendiciones y éxito en todo lo que haga ser hasta entonces chao a todos para ver todos Gracias.